Bueno, pues este individuo Ron DeSantis, el campeón de la libertad para Cuba, atiendan bien, dice Jimmy Sánchez. DeSantis dictando leyes en la Florida para garantizar una educación anticomunista. Mientras nos exigen a Cuba que permitamos que se haga contrarrevolución dentro de las universidades cubanas para ser un país democrático. A la contrarrevolución, pero ni tantito así. Jimmy Sánchez es un profesor de la Universidad de Matanzas, una persona realmente lúcida, culta, que desde luego analiza muy bien las circunstancias, que es una persona que ha tenido, bueno, ha liderado varios proyectos de comunicación en redes sociales, en blogs importantes, y que, bueno, pues que nos da luz sobre lo que quieren para Cuba, pero lo que no dejan en su país, ¿no? Es decir, no dejan la expresión ni siquiera solidaria con otro pueblo en las universidades, pero están tratando por todos los medios de que ocurra algo en las universidades cubanas, y además, en las suyas y en sus escuelas, ¿qué es lo que meten por ley? Ya es por ley, obligatorio. Enseñanza del anticomunismo. O sea, por ley, el profesorado tiene que hablar basura de lo que ellos dicen, que es el comunismo, que me da igual, ahí meterán, desde la Unión Soviética a Cuba, pasando por Pol Pot y por todo lo que se les ocurra. No, no, y por todos los gobiernos progresistas, como hemos dicho antes, que se han ocupado de las mayorías, de solucionar problemas de las grandes mayorías, que han gobernado para los pueblos, no para las élites. Pues bueno, ya hay golpe de Estado, conspiraciones, la injerencia permanente, ese es el pan nuestro cada día, como se dice, sobre todo en América Latina y el Caribe, extendido también a África, extendido, o sea, la injerencia de los grandes poderes del capitalismo, pues están presentes en precisamente las regiones más desfavorecidas y más empobrecidas de este mundo.